Hoy mi Adri tiene muchos dolores en la barriguita. Me está hablando mucho, mi amor. Sí, tengo muchos cólicos. ¿Pero por qué, baby? No sé. Eso es normal. Pues yo no sé, pues dicen que sí son normales, pero que sí son muy, muy fuertes. Hay que ir al médico, pero que no son normales. ¿Y quieres ir al médico, mi amor? ¿No? No, yo quiero esperar a ver cómo pasa, ya está. Si me siguen muy fuertes, sí, pero esperemos. No sé qué hacer, familia, esperemos que no sea nada grave y que solo sea el cólico de mi corazón. Mi Adri sigue con más dolores. ¿Dónde te está oliendo, mi reina? Ay, por acá. Pero como muchos de ustedes saben, el baby siente toda muestra de amor que uno le dé. Un besito, un abracito, cualquier cosa. Entonces se me ocurrió esto. Dale un besito al bebé, al si se le quita el cólico a la mamá. ¿Sí? Sí. Me da duro ver a mi esposita con estos dolores, familia. Pero yo sé que Diosito no le va a dejar que nada le pase al bebé. Y mañana va a estar perfecta, mi Adri. Te amo. Te amo.